Este domingo 8 de agosto, vivamos juntos, mi lindo Ecuador 2021. Tradición, cultura, gastronomía. La oportunidad de acercarnos a nuestra patria gozando de lo más sabroso que tiene. Su comida, nuestra música, el civismo, danzas típicas, deporte y mucho entretenimiento, todo junto en un mismo lugar, para disfrutarlo en familia. Ingreso gratuito. Mi lindo Ecuador 2021. Centro Esportivo Visconti, Vía de Le Force Armate, 170 a Milano. Con el patrocinio de...